¿Qué va a pasar? ¿Despierto? ¿Y quién soy? ¿A dónde voy? ¿Qué encontraré? No sé, caí, resorte algo más ahora Hay cosas que encontrar, tengo que continuar Everybody now is running out Somebody's looking for a place to hide Different locations to go home Just follow the truth inside Everybody now is running out Somebody's looking for a place to hide Different locations to go home Just follow the truth inside Quienes piensan no lo entienden No todo está mal, te puedes tu guiar Escucha, hay algo más Viéndose atrás Son solo escombros Sigo en pie Aunque esto es un desastre No pido encontrar ¿Qué más? Y ahora Hay cosas que encontrar Tengo que continuar Everybody now is running out Somebody's looking for a place to hide Different locations to go home Just follow the truth inside Hey! Everybody now is running out Somebody's looking for a place to hide Different locations to go home Just follow the truth inside Hey! Quienes piensan no lo entienden No todo está mal, te puedes tu guiar Escucha, hay algo más Milidades para saber qué hacer Y otros corren sin siquiera ver El gratinismo 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 Everybody now is running out Somebody's looking for a place to hide Different locations to go home Just follow the truth inside ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!